Pa' mí que a ti te hicieron pa' mí Yo como un loco estaba atrás de ti Ahora tú no te quieres ni despegar de mí Parece que nos pegamos y nos fue con Coqui Pa' mí que a ti te hicieron pa' mí Yo como un loco estaba atrás de ti Y ahora tú no te quieres ni despegar de mí Parece que nos pegamos y nos fue con Coqui No, 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 no Hey, 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 díme qué hola a seré Nos quedamos con las mujeres Los que en la calle quiere que ahí de to' las nos desesperes Esto se hizo pa' que lo feel en de Miami a Terre Vs bañe fue que puse ritmo pa' que to' mueva' los pies Esto se hizo pa' que lo bailen de Miami a TRD V1 fue el que puso el ritmo pa' que to' muevan los pies Cuando estaba roto, tú a mí nunca me llamaste Ahora tengo esto, tú quieres comer chocolate Pa' ti no hay más bájate Pa' mí que a ti te hicieron pa' mí Yo como un loco estaba atrás de ti Y ahora tú no te quieres ni despegar de mí Parece que nos pegamos y nos fue con coquina, no, no, no Bomb, 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 bomb Gracias por ver el video.